Hoy quiero probar un cambio radical Corrón y cuenta nueva, no sentirme mal Me voy a liberar y no retroceder Un cambio de conciencia para poder ver Así que me levanto cuando veo el amanecer Y luego me transformo Convencida en que quiero ser Como una hippie Que vea su pelo crecer Como una hippie Que al mundo ponga color Como una hippie Que nunca aún se asuste Como una hippie Que ofrece todo su amor Y es que busco la felicidad Solo va en este lugar Busco mi oportunidad Donde yo no vuelva a empezar Y que no sepas de dónde estoy Y lo que he hecho hasta el día de hoy Voy a comenzar desde cero otra vez Ese vuelto a hacer Yo quiero probar un cambio radical Volver al principio por una vez más Reinventar mi forma de vestir Un nuevo beso blanca que me gusta vivir Así que me levanto Cuando veo el amanecer Y luego me transformo Convencida en que quiero ser Como una hippie De sus vestidos pintó Como una hippie Que vive en comunidad Como una hippie Que cuando haga tralo Como una hippie Su cuerpo va a desnudar Y es que busco la felicidad Soy nueva en este lugar Busco mi oportunidad Convenido no vuelvo a empezar Que no sepas de dónde estoy Lo que he hecho hasta el día de hoy Voy a comenzar desde cero otra vez Desde cero de tu alma ¡Nancie! 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 ¡Nancie!